cordial saludo alumnos vamos a hacer de práctica un vaso y a este vaso vamos a colocar un texto y que quede de una manera simétrica algo que estábamos haciendo en clase pasada pero hay una manera mucho mejor y lo siguiente aquí en las formas básicas vamos nosotros a seleccionar el paraboloide si lo arrastramos aquí colocamos las dimensiones que nosotros queramos entonces un clic en esta esquina y ya tenemos clic acá y coloquemos lo de 60 milímetros esta otra parte vamos a la de otros 60 milímetros la altura pues bueno lo arrastramos tenemos hasta acá hasta 50 rotamos la figura ahora lo que vamos a hacer es la base de este de este vaso entonces lo que necesitamos es eliminar esta parte y las mismas formas básicas que seleccionamos un cubo ese cubo pues lo arrastramos lo agrandamos ahora con la tecla shift y la de y de data o clic seleccionamos la otra figura entramos aquí donde dice alinear si rotamos le vamos a la parte superior le decimos que aquí al centro y al centro quedó pequeño ese cubo quedó pequeño lo vamos a agrandar y lo arrastramos acá entramos y bueno lo movemos igual no hay problema no hay necesidad de centrarlo nuevamente ya rotamos la figura y nos damos cuenta que que está quitando la parte que nosotros queremos ahora seleccionamos las dos figuras lo podemos hacer así clickeando acá y arrastrando el mouse si o como les comentaba si previamente esta figura está ya identificada entonces ahora con la tecla shift más el de clic si seleccionamos la otra figura y aquí en en agrupar ya vemos que eliminó ahora lo que hacemos es rotar y para que nuestro vaso quede de pie colocamos 180 grados así que podemos podemos escribir el valor que vamos a rotar o arrastramos el reloj ahora lo que hacemos es subir el paso a la altura que nosotros quedamos de este vaso hacemos una copia entonces venimos acá a parte superior izquierda donde dice duplicar y lo sacamos acá listo tenemos nuestro vaso ahora en las mismas formas básicas selecciono text texto si lo que hago es rotarlo levantar el texto entonces arrastro o escriba aquí 90 grados listo acá en texto escribo lo que yo quiera entonces colegio si colegio este texto lo hago lo voy a al chico y lo alargo un poquito allá lo traigo acá lo voy a eso lo traigo está muy grande vamos a checarlo listo lo reduzco debajo la altura si ahí ahora lo subo ahora lo subo un poco más corramos allá corramos selecciono el texto roto la figura un poco lo subo ya no modo listo hay ahora que es lo que hago traigo una figura acá de formas básicas un cubo y este cubo me va a abarcar tanto el letrero como el base entonces que hago, lo amplio amplio que me cubra listo lo reviso lo reviso, lo reviso, si, correcto listo ahora lo que hago es subirlo subirlo por acá y obviamente pues tengo el texto si quiere lo sacamos un poquito más entonces selecciono el texto así con la flecha de nuevo las flechas del teclado entonces saco un poco más el texto listo, vamos a hacerlo ahora abro un poquito acá más listo una vez tengo esto me despercato que si lo estoy cubriendo totalmente vamos a asegurar un poquito ahora andamos más listo roto mi figura ahora selecciono el texto colegio lo vuelvo hueco con la tecla shift y data o el de clic selecciono el cubo le digo agrupar si ya ha generado la parte de colegio hueca estando así seleccionado esa figura que se acaba de unir lo vuelvo hueco listo ahora selecciono el vaso le digo aquí duplicar ahí está seleccionado que es lo que hago lo que hago es bajarlo si lo bajo lo bajo lo bajo acá le dejo más o menos cerca al al letrero que tengo ahí en ese momento correcto entonces tengo seleccionado el vaso que acabo de achicar ahora con shift y clic llego y selecciono la caja está grande correcto le digo agrupar si y ya que tengo tengo mi texto si lo tengo bien colocado si mire está totalmente simétrico como le estaba solicitando en la prueba mire si si lo roto y está totalmente paralelo si a la cara del vaso listo entonces yo puedo todavía seleccionarlo hay dos figuras si quiero lo puedo sacar más o lo puedo introducir un poco más dejémoslo así entonces que voy a hacer selecciono estas dos figuras si y la vuelvo una sola listo ahí ya queda entonces ahora que que tengo que hacer pues tengo que hacer la parte del hueco del el vaso para eso tengo mi copia esta copia si yo llego y reviso las medidas son de 60 y 60 milímetros simplemente lo que yo hago es la voy a reducir en 2 milímetros 58 y 58 si ahora lo que hago es levantarla levantarla aquí la levanto unos hasta que me quede 4 milímetros correcto esta figura antes de alinearla esta la tengo que volver hueca si porque es la que me va a perforar aquí este sólido listo selecciono esta otra le digo alinear traigala acá al centro listo ya quedo estando así le digo agrupar y una vez agrupado todo deselecciono listo rotamos y me ha quedado el vaso y el texto como lo habíamos solicitado texto totalmente mire paralelo a esta cara con las mismas dimensiones que habíamos dicho listo entonces este es el vaso para que lo practiquen y entonces complementen haciendo la taza entonces ahora llegamos acá a esta parte donde dice mis diseños si entramos aquí esta ruedita le coloco un letrero mi vaso mi vaso le digo guardar cambios y voy a continuar con la edición listo ya tengo el nombre asignado si quiero le puedo cambiar de color lo selecciono seleccionado este bueno lo que sea eso y ahora acá en esta parte donde dice tinder cap clic salimos y bueno aquí nos van a aparecer nuestros todos los diseños que hemos hecho hasta ahora bueno espero que lo pongan en práctica y nos vemos en la próxima clase chao chau 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 alguien chau que lo chau Gracias.